Música Pues ya tenemos 8 años aquí en Tarimoro, este plantel pues nos dedicamos a formar, a formar profesionistas con alta calidad, con los altos estándares que tenemos desde allá, desde Irapuato, ahora los trasladamos aquí a Tarimoro para seguir dando una cobertura a la gente pues que es aquí de la región y que de alguna forma no podía salir pues a estudiar un poquito más lejos. Música En este plantel tenemos 3 carreras, ingeniería industrial, tenemos ingeniería de sistemas computacionales y una nueva que acabamos de abrir hace un año aproximadamente que es ingeniería en gestión empresarial. Afortunadamente aquí a Lites y Tarimoro llegan muchos, muchos jóvenes de aquí, de las comunidades por aquí cercanas y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque vemos su transformación, lo sabemos por medio de ellos y como son comunidades pequeñas vemos como su participación de ellos dentro de la comunidad cambia y empiezan a ser unos líderes que empiezan a transformarse ya desde ahora, desde ahora antes de que egresen, ya empiezan a transformar su comunidad. Música Hay un cierto límite de respeto pero también se da un cierto límite de amistad en la cual tienen la confianza de acercarse sin ningún problema, es un ambiente agradable en el cual nos apoyamos, si alguien necesita algo estamos para servir, te dan por ejemplo, nos dan oportunidades de impartir distintas materias que te hacen crecer como persona, nos capacitan cada, son tres veces durante el semestre con distintas temáticas y aparte de eso pues nosotros también nos dan la oportunidad de traer gente externa que nos apoya a nosotros o que también apoya a los alumnos. A nosotros como profesores nos da otra pauta de crecimiento en la cual tú puedes ofrecerle al alumno, oye aquí está el libro, ve y búscalo, ve y saca copia, entonces sí te da como otra apertura, sí nos ayuda bastante. En cuestión de educación también, el sistema es muy favorable con los alumnos y con nosotros porque les da bastantes herramientas, hay una página en la cual ellos pueden consultarlos, el libro, o sea, hay recurso, nada más lo que se necesita por parte del alumno pues es su interés y sus ganas de crecer. Yo elegí esta carrera porque me queda cerca de mi casa y además es una buena opción. Nosotros somos 23 en nuestro grupo y creo que todos vamos como emprendedores, llevamos esa visión de emprendedores. Lo podemos decir que es taller pero es como materia, se llama actividades deportivas masiculturales, que son, llevamos danza o taller de manualidades. Pues me gusta porque tanto el ambiente es muy bueno y la convivencia y además tiene profesores muy especializados. Pues ojalá ustedes que me escuchen, que sean estudiantes de educación media superior, pues nos tengan como una opción y vengan y nos pregunten, nos hablen por teléfono a través de las redes sociales. Allí estamos y por favor vengan y visítenos y van a ver, se van a dar cuenta que estamos siendo una de sus mejores opciones. Es una carrera de calidad puesto que en el ITESI Tarimoro estamos certificados en ISO 9000. Todos nuestros procesos educativos tenemos un certificado que vienen y nos auditan al menos dos veces por año y también tenemos el certificado ISO 14000. Entonces estamos garantizándole una pues una educación de calidad a muy bajo costo, pero además pues con todos los apoyos que nos ofrecen los gobiernos federal, estatal, acerca de las becas de manutención, de transporte y diferentes apoyos que se les ofrecen a los muchachos a través de su estancia aquí, que de alguna forma aumentan la oportunidad para que ellos puedan pues seguir una carrera y terminarla con éxito. Si ustedes quieren un área de desarrollo, un área de desarrollo en el cual tengan una cierta seguridad de obtener pues un empleo inmediatamente que ustedes egresan, pues yo creo que ITESI Tarimoro es una gran opción. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado.